Hola, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Vera, voy a ser su tutora en esta versión reducida del curso de herramientas. Soy también la titular, la que escribió esta materia, lo van a ver en los documentos. Y quiero recomendarles que esta dirección, que es la dirección a donde tienen que entrar en el campus virtual, la anoten entre sus favoritos para poder entrar rápidamente, así como también indicarle al navegador que recuerde sus datos. Les voy a dar algunas indicaciones sobre el manejo dentro del aula virtual que me parecen importantes. La primera es que no olviden que cada vez que entren al aula virtual, mirar hacia la derecha, donde dice contenido no leído. Ahí van a encontrar lo que tienen pendiente, si un mensaje por revisar, una noticia, una clase nueva que se publicó, etc. A todos les recomiendo enfáticamente que lean con mucha atención los ítems de la guía didáctica. En particular, en la bibliografía, de la que por ahora les pido que tengan ya leídas las unidades 1 y 2, pero ahí van a encontrar toda la bibliografía, pero en particular la 1 y 2, todas la tienen no solo para saber cómo se llama, sino también para descargar. También en la guía didáctica van a encontrar los criterios de evaluación que han sido adaptados para esta versión resumida del curso. Ustedes recuerden que aunque algunos se enteraron recién ahora, el curso inició hace 7 semanas. Entonces, en el tiempo que nos queda, estamos haciendo una versión compacta. En cuanto a las clases virtuales, también fueron readaptadas y por eso ustedes se encontraron de golpe con 5 clases juntas. Las clases virtuales se van actualizando semana por semana, pero en este caso ustedes tienen las 5 clases juntas. Leer la clase, leer la clase, leer la clase. En la número 4 aparece una actividad importante. También quiero decirles que yo puedo observar así, una vista de usuario y tener un panorama bien rápido de cuáles son los alumnos que ya accedieron a las clases virtuales, cuáles leyeron solamente una, cuáles leyeron dos y cuáles leyeron todas. Les decía que en la clase 4 tenemos particularmente la tarea de iniciar el blog grupal. El blog grupal es un trabajo que hacemos entre todos. Algunos de ustedes están en el grupo 1, otros están en el grupo 2, todos del aula 7, pero todos tienen que hacer una cosa muy importante, que es registrarse como autores del blog tomando el correo que yo les envié y respondiéndolo. Si no saben cómo hacerlo, van a la sección cómo se hace, que es donde nosotros los profes de esta materia les dejamos todas las ayudas de las herramientas que usamos. Es muy importante que ustedes ya se registren en el blog como autores y que lo hagan con su nombre real y su apellido real. No usen nombres de fantasía, por favor, porque si no después yo no sé quién es Pepe, Mamita, Chuchi. Si se ponen un nombre de fantasía es muy difícil hacer el seguimiento. En esta lista o acá mismo pueden buscar si su nombre y apellido pertenecen al grupo 1 o al grupo 2. Los blogs son espacios en los que lo que vamos a hacer es compartir información sobre herramientas digitales. Este blog, por ejemplo, del grupo 2, por ahora está vacío. Tenemos 1, 2, 3 autores registrados. Faltan como unos 34 ahí, pero bueno, de a poquito. Pero les pido que no dejen pasar demasiado tiempo. En la clase 5 tienen específicamente algunos ejemplos de cómo etiquetar, hacer tagging del blog. Y qué es lo que tienen que hacer en el blog. Acá, fíjense en esto, esto es muy importante porque les dice lo que tienen que tener como mínimo cada una de las intervenciones. Título, texto, una pieza digital creada por ustedes y las etiquetas. ¿Qué se entiende por una pieza digital? Algo creado con una herramienta TIC. Acá les doy unos ejemplos. Una persona que habla de la herramienta Infogram y hace algo con Infogram. Una persona que nos habla de la herramienta Animoto y crea un video con Animoto. Una persona que nos habla de realidad aumentada y del proyecto Layar y nos muestra cómo se utiliza la herramienta Layar. Y así, ustedes tienen que buscar, por eso ellos sí que lo saben hacer bien, googlear, una herramienta, probarla, producir algo con ella y enseñársela a un colega. ¿Dónde? En el blog. Yo voy a elegir la herramienta tal y tal, esta herramienta se encuentra en este link, les muestro cómo funciona, etcétera, etcétera, y acá les muestro lo que yo produje. ¿Está bien? Para ponernos de acuerdo en la tarea del blog, tenemos un foro de intercambio, un foro de debate. Acá en la sección Foros, Foros de actividades. Por ahora está este solo foro, vamos a tener dos nada más. En este foro, fíjense, por favor, presten mucha atención a la consigna, que sean breves, que aporten datos nuevos. No repitan la bibliografía ni hagan resúmenes, no estamos a tiempo de hacer eso. Tómense la bibliografía como un material de lectura y que les sea útil para ustedes en su carrera docente y en su formación como promotor STIC. Pero no se esfuercen ahora por hacer comentarios de la lectura si no aportan nada nuevo. ¿Está bien? La función de este foro es comentar la tarea del blog grupal. Así que utilicen un espacio pequeño, menos de 10 líneas, menos de 10 líneas. Acá me parece que nos fuimos. Y por favor, no hagan ningún copiar y pegar porque eso se considera plagio. ¿Está bien? Miren en la guía didáctica que eso se considera plagio. Pueden usar el chat entre ustedes, pero les pido que no me convoquen al chat porque no puedo estar prestando atención a las actividades, las clases, los mensajes y también al chat. ¿Bien? Las evaluaciones por ahora están vacías. Recién se va a llenar al finalizar el curso. Les pido que sean lo más proactivos posible. Ustedes son capaces, están formados, son maestros, no son totalmente inexpertos. Puede que no tengan demasiada habilidad en una u otra tarea, pero ustedes son capaces de resolver las actividades que les proponemos. Las actividades no son demasiadas, están concentradas. Hay dos que son muy importantes. La tarea del blog grupal, donde hay que colaborar con otros en el foro y reflejarlo en el blog. Y la tarea del trabajo final de integración, que es una muestra de cómo ustedes incluirían herramientas TIC en su espacio de docencia. Bueno, espero tenerlos rápidamente trabajando en el blog y comentando entre ustedes en el foro del aula. Y vamos adelante, que el tiempo es muy corto. Chau, chau, chau. Gracias.